Muchas gracias. Fue para mí toda una honra y un placer muy grande traducir este gran poemario de Tomás Morales, de quien ahora, como traductor, que ha convivido con él durante muchos meses como su traductor, me siento muy cerca. También debo muchas gracias a la señora María Luisa Alonso Gens y al profesor, primero al profesor Santiago Hernández, que fueron quienes me convencieron para hacer esta traducción. Debo reconocer que al principio lo pensé bastante, porque también tengo que confesar, por vergüenza propia, que cuando me lo dijeron no sabía ni quién era Tomás Morales. Miré en las historias de la literatura española que tenían casi, y vi que había como cuatro líneas dedicadas a él, diciendo que era un poeta, seguidor modernista, seguidor de Rubén Darío. Y dudé un poco, porque en general los seguidores de Rubén Darío en la poesía no me convencen mucho. Pero entonces leí Las Rosas de Hércules y ya vi que aquí teníamos un poeta que es mucho más que un mero seguidor de Darío. En algunos de sus poemas sí se nota la influencia de Darío, pero tiene voz propia Tomás Morales, tiene voz muy fuerte, propia, y en muchos poemas creo que no le debe nada al modernismo. Se va en otros, en otras direcciones totalmente distintas, sobre todo en los poemas del mar, en los que son mis favoritos casi en los poemas de la ciudad comercial. Entonces empecé a traducir y después de un tiempo me di cuenta de que aquí no había que traducir solamente el significado de las palabras y así crear un tipo de verso libre en mi traducción, que es lo que normalmente se hace al traducir poesía, sino que había que traducir los ritmos también. Los ritmos en Tomás Morales son de importancia central. Entonces volví al principio y busqué la manera de seguir traduciendo el sentido de las palabras, pero también traducir los ritmos. Entonces, donde Morales escribe un poema en decasílabos, yo también escribo en decasílabos ingleses, manteniendo los ritmos correctos, que no pueden caer los acentos fuertes en cualquier sílaba, hay reglas. Y así quedé mucho más satisfecho con el trabajo. Decidí no rimar, porque para rimar estos poemas habría que cambiar bastante el sentido de las palabras. Y yo creí que era esencial aquí hacer una traducción semánticamente correcta. Además, rimar sería casi imposible en palabras, en versos muy cortos, porque esos no dejan sitio para ninguna flexibilidad para conseguir las rimas. Así que ese fue el tipo de traducción que por fin decidí hacer y quedé mucho más contento con mi labor al ir haciéndolo así. Debo muchísimas gracias al profesor Oscar Guerra, porque tuve muchos problemas con palabras sueltas, con frases que no entendía. Y el profesor Guerra me contestó siempre muy rápidamente, con mucho detalle y muy amablemente a todas mis preguntas. Así que ahora veo el resultado de mis trabajos, este tomo precioso, que creo que es una maravilla. También ya la he leído bastante y no encontré ni la primera falta, que es cosa rarísima en la publicación de libros, sobre todo hoy en día. Así que este libro creo que honra a Gran Canaria. También me parece muy bien, muy adecuado, muy buena idea, que este libro sea un gemelo exacto de la importante edición que preparó de Las Rosas de Hércules el profesor Guerra. Es el gemelo exacto de aquel libro y me parece que esa fue también una decisión importante y desde luego acertada. Así que traducir este gran poemario fue para mí una experiencia preciosa y que quedará conmigo toda la vida. Y estoy muy agradecido a todos los que me lo hicieron posible. Gracias. Gracias, profesor. Y la directora del Museo Tomás Morales, doña María Luisa Alonso. Mañana a las 12 de la mañana se celebrará la tradicional ofrenda floral y literaria en la plaza de Tomás Morales de la Villa de Moya, presidida por el coordinador general, Larry Álvarez. El profesor Radeford también estará presente. Y es el acto multitudinario que celebramos todos los años en el que los alumnos de secundaria son los que participan de una manera más activa en este acto. La ofrenda literaria la realiza una profesora del IES Dorama de Moya, Mónica Pérez Curbelo, que lleva 10 años trabajando desde la plástica al poeta Tomás Morales en la sala de exposiciones del instituto que lleva el nombre del poeta, la Oda del Atlántico. Por la tarde presentaremos la edición que hoy estamos aquí presentándoles a ustedes. Y el sábado tenemos la inauguración de una exposición de caricaturas de Damaso, un caricaturista muy bueno. Tiene 54 obras, vamos a exponer, de personajes ilustres y sobre todo de casi todos los escritores de Canarias. Es preciosa la exposición y estará hasta el 31 de enero. Y por la tarde ya para cerrar los actos se celebra un concierto homenaje a Tomás Morales con música francesa seleccionada, la música que Tomás Morales, dentro de sus documentos, la música que a él le gustaba, música francesa de aquella época que él estaba loco por la música francesa. Él estaba loco por todos los franceses también, aparte de por lo inglés, porque murió tristemente con la pena de que estaba preparando su viaje a Francia. Se había comprado una cantidad de libros que había pedido a París, que están todos detallados en su, el profesor lo sabe, en sus libretas, y estaba a punto de ir a París. La cultura no iba a ser la cenicienta de este grupo de gobierno, ni de la política de austeridad que hemos tenido que aplicar lógicamente en las circunstancias económicas en que nos hemos movido en estos años. Y así lo hemos demostrado desde el Cabildo de Gran Canaria, tratando de seguir apostando, de seguir apoyando lo que es nuestro patrimonio histórico, arqueológico, museístico, musical, literario, etc. Por tanto, esta es una prueba más de que ese esfuerzo, efectivamente, como ha dicho Chicha Alonso muy bien, no es un hecho aislado, sino una continuidad de una determinada política, pero que culminamos, efectivamente, resaltando la figura de Tomás Morales, quizás todavía insuficientemente valorado por nosotros mismos, insuficientemente conocido por nosotros mismos. Para esta difusión hemos contado con una persona de gran prestigio, el profesor Rutherford, que ha sido traductor, por ejemplo, de obras muy complicadas desde el punto de vista de traducción, como el propio Quijote o la regenta de Leopoldo Alas. Es, en este momento, miembro honorario de la Real Academia Galega, ha sido nombrado profesor honorario de la Universidad de Bangor y doctor honoris causa por las universidades de La Coruña y de Oviedo. De manera que tenemos un traductor magnífico y tengo que agradecer también el trabajo excelente que han realizado los profesores Osvaldo Guerra Sánchez, profesor de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y don Santiago Enrique Jiménez, profesor de literatura anglosajona, crítica literaria y novela inglesa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como el trabajo de Carlos Santana para la versión informática. De manera que un trabajo conjunto, un trabajo importante y que, sin duda, prestigia la tarea cultural que el Cabildo, entre otras funciones, tiene que desarrollar en esta isla. De manera que esto es lo que, para mí, como presidente del Cabildo y para todo el grupo de gobierno, supone la satisfacción, poder presentar una obra de calidad, como se ha indicado también. Tiene un formato muy asequible, tiene una edición, lógicamente, limitada, porque tenemos una edición en estos momentos de 500 ejemplares. El precio de venta al público está en 15 euros. La electrónica es de 5 euros y, por tanto, es una cosa asequible. Nosotros aquí, lógicamente, no estamos pensando en temas de beneficio económico, sino de beneficio y difusión cultural, como es natural, y de difusión social, en definitiva. Esta es una propuesta que Chicha Alonso me propuso ya hace algún tiempo y que yo le trasladé al presidente del Cabildo, que no tardó ni un minuto en decirme, pónganse manos a la obra. Es la obra cumbre de Tomás Morales, hay que traducirla al inglés. También la cultura como parte importante, digamos, de la proyección y de la promoción de la isla de Gran Canaria, siempre ese binomio importante cultura-turismo, en el que llevamos trabajando en todo este mandato, siguiendo las instrucciones muy claras del presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de la UNA. Gracias al profesor Rutherford, que desde el primer minuto acogió con entusiasmo y también con responsabilidad, como ahora nos comentará, traducir, como digo, la obra más relevante de Tomás Morales. Una obra complicada para traducir, puesto que está llena de matices, llena de sonoridad, como ahora el profesor nos contará, y desde luego le honra, digamos, esa reflexión que le llevó finalmente a aceptar la invitación que le hizo la directora de la Casa Museo Tomás Morales. Gracias a los colaboradores, Osvaldo y Santiago, gracias también por el trabajo, por esas dudas que le habéis resuelto siempre a golpe de teléfono y de correo electrónico al profesor. También vuestro trabajo está aquí, y por eso el reconocimiento también del Cabildo de Gran Canaria a vuestro trabajo. En una semana en la que vamos a conmemorar los 130 años del nacimiento de Tomás Morales, luego tendremos ocasión también de hablar de ello, y por eso digo que es un día importante para Gran Canaria, para nuestras letras, y es todo un honor y un placer poder contar aquí con el prestigioso profesor John Rutherford. Muchas gracias.